Ando como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quiera Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza Régida Como siempre Por el que marco con el vuelo al pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrella, mija Acuérdense de eso Y hay más culos que estrella, mija 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 Ando como quiero, destapo botellas Tú ya hablas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo, si hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza regia Como siempre Por el quema coco Les vuelan pelo a la duera Son muy sexy, belifonas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Sonido de eso Ando como quiero, destapo botellas Tú ya hablas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo, si hacerlo How I feel, they don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flowers Que quieran, soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo no... Nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza, regia Como siempre Fuerza, regia Fuerza, regia Ay rzeczywiście En el momento number By Por el quema coco les huela el pelo a la duera Son muy sexy beliconas, con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta, yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción, aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas, mami yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista, prendan luces, cámaras de acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mi hija Acuérdense de eso Ando como quiero, destapo botellas Tú ya las con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, si hace lo que quieran Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza, gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas, mami yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras de acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza, rígida Como siempre Por el que marcó con el vuelo al pelo a la duera Son muy sexy, beliconas, con corridos celebrestan Esta Barbie solo pide fiesta, yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción, aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas, mami yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras de acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Para ti, por el que marcó hasta el próximo Ando como quiero, destapo botellas Tú ya las con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza regia Como siempre Por el quema coco, les huela el pelo a la duera Son muy sexy, belifonas Con corrido, célebre, están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Y hay más culo que estás Ando como quiero, destapo botellas Tú ya hablas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo, si hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza regia Como siempre Por el quema coco Les vuelan pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Que se le hagan para más Ando como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza regia Como siempre Por el quema coco Les vuelan pelo a la duera Son muy sexy, belifonas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mi hija Aprende eso Mami, yo tuve las malditas Mami, yo tuve las malditas that DNA ¿Qué tiene algo Tuve las malditas Ando como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quema coco Les vuelan pelo a la duera Son muy sexy, belifonas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mi hija Acuérdense de eso Ando como quiero Destapo botellas Tú y alas con otro Ni modo